Leo de mi corazón, tomamos una de nuestras cartas y vamos a buscar cuál es el mensaje divino para ti. El diablo, bueno, el diablo siempre está metido en todos lados por ahí dándonos tumbo, intranquilidad, pero yo quiero decirte que no te afecte todo lo negativo, de lo contrario, yo creo que es un compromiso, o es una situación con una persona que te va a sacar, mira, canas, así mismo te lo estoy diciendo, de las tantas preocupaciones te va a sacar canas, hay asuntos legales por ahí que se resuelven, ¿no? Pero de todas maneras, como estamos peleando aquí contra las contradicciones, contra lo negativo, contra las cosas que me quiero referir en el día de hoy, puede haber intranquilidad, te afecta también la salud. Entonces, no podemos vivir apresurados, de lo contrario, yo creo que es una cuestión de constancia, es una cuestión de resolver las cosas de la mejor forma y de la mejor manera, hay que sentarse porque se van a solventar deudas y situaciones, ¿ok? Pero con las cuestiones de la salud, debemos preocuparnos de las piernas, más que todo, porque yo veo como ciertas afectaciones, no sé si es que pasaste por algún tipo de cirugía a nivel de la rodilla, una caída, un golpe y lo dejaste pasar y, mira, parece que las cosas se van a complicar, ¿verdad? El diablo es una carta donde tenemos que, por favor, tomar las cosas en cuenta y, más que todo, si estás tomando algún tipo de tratamiento médico, sus pastillitas a la hora, mire, le dirán que ya usted llega a una edad así como complicada, pero no, yo creo que es cuestión de, mire, de cuidarnos, ¿verdad? Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.